¿Para qué? Con ella manda mi casa el sábado. No hay nada que agregar, no hay nada que agregar, si te has perdido ya. Tú puedes decir que me gustas, en tu voz te verás, y ahí vas a pasar, y no me notarás, que sigo de pobreza, llorándome por ti. Por ti, 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 por ti. Tú puedes decir que me gustas, y ahí vas a pasar, y ahí vas a pasar, que sigo de pobreza, y ahí vas a pasar. Tú puedes decir que me gustas, y ahí vas a pasar, ¡Papalón! 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 ¡No hay en quién! ¡Mentirá! ¡Papalón! 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 ¡No hay inicio de Állar! ¡Papalón! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!